8 de la mañana con 15 minutos, mitad de semana ya amigos, muy buenos días como siempre un placer acompañarlos en este su informativo 24 horas en la comunidad, tenemos mucha más información Dayana, muy buenos días. Buenos días Carlos, buenos días amigos, espero que sea una buena semana para ustedes y si nos levantamos con información que no sé si sea nueva, creo que no y realmente preocupa, pues continúan las muertes violentas en Guayaquil, dos personas fueron asesinadas en diferentes eventos delictivos. Uno de los asesinados es un adolescente de 17 años. El enlace es con nuestro compañero Paul Tutibén, ustedes ya lo vieron antes, él se encuentra precisamente en un punto de la ciudad de Guayaquil y tiene más información sobre estas muertes violentas. Adelante Paul, te escuchamos, cuéntanos. Dayana y Carlos, muy buenos días a esta hora, 8 de la mañana con 16 minutos, uno de los eventos se registró en las calles, 6 de marzo y Letamendi, centro sur de Guayaquil. Dos hombres que estaban sentados debajo de un árbol fueron acrimillados por varios sujetos, se habla de 3, 4 personas que se movilizaban en un vehículo color negro. Estas dos personas fueron llevadas a una clínica privada donde los galenos horas después confirmaron el deceso de uno de ellos. El otro evento delictivo se registró en la cooperativa Guerreros del Fortín, esto es en el noroeste de Guayaquil. Un adolescente de 17 años, cuando conversaba en el portal de su casa con un amigo, fue disparado por dos sujetos que se movilizaban en una moto color negra. El menor lamentablemente falleció a los pocos minutos, su amigo quedó herido. Según la policía en esta zona, en la cooperativa Guerreros del Fortín, aparentemente bandas delictivas nuevas de adolescentes, aparentemente se estarían disputando el territorio en la venta de droga. Veamos la siguiente nota. El menor se encontraba conversando en el portal de su casa con un amigo. Ambos fueron sorprendidos por los sicarios que se movilizaban en una moto negra. Como consecuencia hemos tenido una persona fallecida, un adolescente de 17 años de edad. Indican que ciudadanos en una motocicleta se acercan y proceden a hacer varias detonaciones con el arma de fuego, impactando a la humanidad del adolescente. El amigo de la víctima resultó herido. Mientras era asesinado Dani José Salvatierra, una bala le cayó en uno de sus brazos. Mayor de edad, quien fue trasladado de manera inmediata para ser atendido en el hospital de Montesinaí. El crimen ocurrió en la cooperativa Guerreros del Fortín, sector noroeste de Guayaquil. Los matones en la moto se dieron a la fuga y no han sido detenidos. La falta de colaboración por parte de la familia impide también el esclarecimiento de los hechos. Tienen pleno conocimiento de las actividades de sus familiares y no lo dan a conocer a las unidades de inteligencia. Agentes de la INAC recaban información para determinar las motivaciones del evento delictual. Por el momento se conoce que todo se trataría de represalias entre bandas juveniles que se habrían creado en la zona. Una de ellas, llamada Los Chamaquitos. Al tratarse de un adolescente de 17 años, no se tiene un registro delictual o contravencional que pueda haber tenido en ningún proceso legal. Por otro lado, en las calles 6 de Marzo y Letamendi, sujetos que se movilizaban en un vehículo negro, les dispararon a dos hombres que se encontraban debajo de un árbol. Ambos fueron llevados a una clínica en la casa asistencial. Los galenos confirmaron que uno de ellos falleció. La persona fallecida de un sujeto de 25 años de edad registra tres antecedentes penales, dos por su tráfico de sustancias de estupefacientes y una por robo de vehículos. Datos preliminares en la zona. Se determina que esta muerte estaría relacionada a la disputa de territorio en la venta de droga. Un presunto ajuste de cuentas ya que se lo vincularía inicialmente por actividades relacionadas con el microtráfico y la disputa de territorio acá en el sector. Los sujetos armados que se movilizaban en el carro negro escaparon. La policía por las dos muertes violentas ha ejecutado varios operativos sin tener resultados. Paul Tutibén, 24 horas. 8 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos. Según la policía en el sector de la cooperativa Guerreros del Fortín, cuatro bandas delictivas integradas. Estas bandas por menores de edad estarían operando en esta zona. Una de estas bandas, como ya lo mencionamos en el reportaje, serían los sujetos conocidos como los chamaquitos. A esta hora, cuando son 8 de la mañana con 21, un ciudadano nos está escribiendo a nuestras redes sociales del canal que a pocos metros se ha registrado otra muerte violenta. Me voy a movilizar justamente a este punto para reconfirmar. Están esperando que llegue el camión de medicina legal para que hagan levantamiento del cadáver. Así que estén atentos a la siguiente salida en vivo para darles a conocer sobre la novedad que se está registrando a pocos metros de aquí donde nos encontramos. Justamente estamos en la unidad de vigilancia comunitaria. Esto es en la Florida, norte de la ciudad. Estén atentos compañeros. Por el momento me despido cuando son 8 de la mañana con 22 minutos. Carlos, Dayana, ustedes tienen más noticias en estudios. Estaremos atentos. Gracias, Paul Tutibén, por tu informe. Muertes violentas a toda hora. El pan de cada día aquí en la zona 8. Yo me pregunto dónde están los mil policías que iban a patrullar 24-7 de las zonas rojas, según se dijo desde la Policía Nacional, que ya estaban identificadas para que no se sigan matando. Vemos qué ha ocurrido en el transcurso de la madrugada y mañana de hoy, tres muertes violentas. Paul Tutibén se va a confirmar una tercera, solo en la mañana, y este día apenas empieza. Pascual, Esbastión Popular, nosotros podríamos mencionar otros puntos donde todos los días, todos los días, observamos que hay personas asesinadas, todos los días. Y la respuesta no puede ser la misma por parte de la Policía Nacional. O sea, algo tiene que estar pasando y algún otro tipo de respuesta nos tiene que dar. Y no solo la policía, yo lo amplío un poco más. Debe haber algún otro organismo de inteligencia que nos responda qué realmente está pasando en la ciudad y si esos puntos se van a intervenir. Aunque ya hemos visto cómo se han intervenido, recuerdo cuando hubo una intervención en El Triunfo y en otros cantones supuestamente conflictivos, que realmente no sirvió de mucho, ¿no? Entonces esperemos que haya alguna respuesta un poco más sólida por parte de las autoridades, porque mientras tanto nosotros nos vamos a quedar aquí contando muertos. Y no es posible que los muertos ocurran afuera de nuestras casas. O sea, algo está pasando y nos tienen que decir realmente cómo se van a solucionar los problemas. Y eso, quien tiene que responder eso es la Policía Nacional. Pero también tenemos un gobernador, un nuevo gobernador que tiene que ir respondiendo de a poco también esas inquietudes que nos surgen a todos. Ocho de la mañana con 22 minutos. Avanzamos con la información. Le contamos que luego de la muerte del hermano de César Rodríguez, cercano a Daniel Salcedo, quien lo acompañaba en la avioneta que se accidentó, usted recordará, él fue asesinado este fin de semana, el hermano. Se descubren irregularidades, están siendo investigadas por la Policía Nacional. Una de ellas es que el vehículo en el que se transportaba estaba plaqueado. Los sujetos que anteriormente estaban con el fallecido, cercanos, sus amigos, estarían involucrados en su crimen junto a otros sicarios. En la Fiscalía de San Borondón se receptan los partes policiales y las pericias realizadas en torno al asesinato de Luis Raúl Rodríguez Fontesilla, de 24 años, quien recibió la tarde de este sábado varios disparos dentro de la casa que alquilaba en la vía San Borondón. Tras su muerte salen a la luz varias situaciones, como por ejemplo que el carro en el que se movilizaba era una Toyota Prado 2017 4x4, valorada en cerca de 40 mil dólares. El vehículo que luego de las pericias se detecta está plaqueado, es decir, las placas les corresponden a otro carro, cual dueño está en Quito. El automotor permanece en los patios de la Policía Judicial. Presuntamente los sujetos que acompañaban al oxiso al momento del crimen, alias El Padrino y Pedro Pablo Villavicencio, ahora buscados por la Policía Nacional, habrían planificado el asesinato de Luis Raúl, junto a los otros tres sujetos que luego llegaron a acabar con su vida. Aparentemente la policía tiene algunos sospechosos más en la mira para ver qué dirigencia se pueden hacer y poder recabar toda la información necesaria y lograr con los demás responsables. Las cámaras del circuito cerrado de la etapa La Marina en la urbanización Ciudad Celeste en la vía San Borondón están siendo analizadas en fiscalía en dos CD's recibidos la mañana de este miércoles. Hay como tres vehículos involucrados, hay documentos me parece que de uno o de dos, los otros fueron por llamadas que se ubicaron a los dueños e indicaron que eran uno prestado, me parece, y los otros dos alquilados. Los sujetos capturados tras los allanamientos en Lomas de la Florida y Mucholote recibieron prisión preventiva por el delito de asesinato. Aparentemente habían estado manejando los vehículos a los que se trasladaban las personas. ¿Los detenidos son los que presuntamente conducían los vehículos? Aparentemente. Hay documentación del alquiler de los vehículos, del alquiler de las casas. El acribillado de este fin de semana. Hermano es César Rodríguez, fugado desde 2020. Luego que se estrelló la avioneta en la que huía junto a Daniel Salcedo Bonilla y otros más en Tumbes, Perú, presentaba antecedentes por tenencia de drogas. Los hermanos Rodríguez Fontesilla mantenían una estrecha amistad con todo el grupo que compartían fiestas, viajes y cenas con Daniel Salcedo Bonilla. Grupo de hombres que siempre frecuentaban lugares lujosos, no solo en Guayaquil, también en diferentes países, tal como se muestran en estas imágenes. Catalina García, 24 horas. Se cierra el círculo, ya dirán las autoridades, si un caso tiene que ver con el otro, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Y autoridades investigan a la jueza que anuló el proceso por delincuencia organizada en contra o más bien a favor de la familia Bucará. La Fiscal General del Estado y los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura se reunieron para revisar la actuación de Verónica Medina. La jueza ya fue destituida años atrás tras ser sancionada por su mal accionar. La jueza Verónica Medina podría ser sometida a un proceso disciplinario. Esto una vez que se compruebe que cometió un error inexcusable al anular todo lo actuado en la etapa de instrucción fiscal dentro de la causa penal por delincuencia organizada, en la que eran investigados el expresidente Abdalá Bucarán, su hijo Jacobo Bucarán Pule y otras 5 personas más. La Fiscal General del Estado y los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura se reunieron tras conocer la decisión de la jueza. Medina en su exposición oral en la audiencia culpó a la fiscal del caso Lidia Sarabia de haber actuado con absoluta deslealtad procesal e incluso de haber presentado hechos que no han podido ser respaldados para sustentar la nulidad. Nada nuevo en los casos en los que integrantes de la familia Bucarán están involucrados. En la causa por tráfico de bienes patrimoniales, en diciembre pasado el juez Juan Carlos Terán dispuso la libertad de Jacobo Bucarán amparado en un dictamen abstentivo presentado por el fiscal Eduardo Díaz, en el que incluso se le pidió disculpas públicas al procesado por la falta de objetividad que ocasionó el inicio del proceso penal y el pedido de privación de libertad en contra de quien por obvias razones era inocente. Allí el criticado fue el fiscal César Suárez, quien investigó el presunto cometimiento del delito, pues se lo acusó de haber hecho un mal trabajo. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez Mera, todo esto es motivo de vergüenza y de alerta. Aparece como una acción concertada de un poder tremendo que tienen los procesados sobre jueces. Es una avalancha de acciones que favorecen a personas que han sido acusadas de delitos realmente graves. De hecho, la nulidad que dictaminó la jueza Verónica Medina hace que el proceso vuelva a la etapa de indagación previa, lo que puede tomar hasta 24 meses más. Volver a la indagación previa es volver a fojarse. Es como que si la investigación recién empezaría. Puede ser de uno o dos años de investigación. Cabe mencionar que la jueza Verónica Medina ya fue destituida en el 2015. Tras ser sancionada por doble infracción por el Pleno del Consejo de la Judicatura, pues archivó dolosamente una indagación previa por peculado cometido en la firma de un contrato del IES con un call center de propiedad de un mexicano. La Fiscalía, que ya presentó su apelación oral a la nulidad, investigaba a nueve personas por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas entre marzo y octubre de 2020, como la comercialización de pruebas para detectar COVID-19. Y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria. Mercadería de este tipo fue encontrada en la casa de Abdalá Bucarán almacenada. Y en poder de dos israelíes, Sheyman Oren y Shai Dajan, detenidos en Santa Elena en un operativo policial y recluidos en la penitenciaría del litoral donde Dajan fue asesinado. Días antes había conversado con el exmandatario. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme, nada de eso. Ya hablamos de la palabra, yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. Es ahí donde vamos nosotros a conseguir y negociar el tribunal, ¿entiendes? Pero ese tribunal nosotros lo podemos manejar. Con el consejo de la comunicatura nosotros lo manejamos. Luego de felicitar la actuación de la jueza Medina, la defensa de los Bucarán también solicitó que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre sus clientes. Grillete electrónico en el caso de Abdalá y prisión preventiva en el caso de Jacobo, aunque él ha seguido con arresto domiciliario por supuesta enfermedad. La jueza Verónica Medina en respuesta a estos pedidos en la audiencia también dijo que todos serán tomados en cuenta en la resolución por escrito que emitirá y con la que motivará el auto de nulidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Hace más de un año la avioneta en la que intentaba escapar del país Daniel Salcedo, investigado por los casos de corrupción en los hospitales del IES, se estrelló y él fue capturado. A la fecha Salcedo permanece aún en prisión y fue sentenciado por fraude procesal. Además, tiene él otras tres investigaciones en su contra que avanzan. El pasado 8 de junio se cumplió un año del accidente aéreo que permitió la captura de Daniel Salcedo. Él, junto a otras tres personas, intentó escapar del país, pero la avioneta en la que viajaba se accidentó en Perú. Los ocupantes fueron trasladados a una casa de salud y pese a los intentos para ocultar su identidad, fue deportado. Ya en el país trató por varias semanas permanecer en una casa de salud. Incluso se autolesionaba, pero finalmente fue trasladado a prisión. Salcedo, uno de los principales involucrados en la red de corrupción que operaba en los hospitales del IES, enfrenta varias investigaciones. Fraude procesal por el que ya fue sentenciado a cuatro años de prisión. Peculado. La audiencia para la reinstalación de juicios se ha suspendido en más de cinco ocasiones por delincuencia organizada y lavado de activos. Ambos también en etapa de juicio. Este último proceso lo comparte con su hermano Noé Salcedo, que fue capturado cuando intentaba cruzar la frontera con Perú con 45 mil dólares en efectivo y varias identificaciones falsas. Junto a Salcedo, el pasado 8 de junio de 2020 viajaba su novia Jocelyn Mieles, que fue sentenciada como coautora del intento de fuga. El tribunal negó la solicitud de suspensión condicional de la pena y dispuso el retiro del grillete electrónico y presentación ante la autoridad. Otro de los tripulantes de la avioneta ese 8 de junio de 2020 era Andrés Salcibar. Testigos del accidente aseguraron a la policía peruana que un hombre fue rescatado por dos vehículos que estaban cerca del lugar y se llevó consigo dos maletas. De Alcibar nunca más se supo nada. Por otro lado, César Rodríguez Fontesilla, y que también viajó con Salcedo, no se conocen detalles de su paradero. La última imagen de Rodríguez fue esta, justo después de haber sido rescatados del accidente. Este amigo de Salcedo volvió a figurar luego que el pasado fin de semana su hermano, Raúl Rodríguez, fue asesinado por sicarios mientras se encontraba en su casa en una urbanización privada. Dentro del domicilio, la policía encontró armas y drogas. Alfredo Adum, dueño de la avioneta en la que escapó Salcedo y que dijo le fue robada, fue acusado por fraude procesal. Él está en su domicilio, utiliza grillete electrónico y está a la espera de la audiencia de juicio. Mientras que Franklin Lara, el piloto de la aeronave que apareció 23 días después del accidente y luego intentó huir pero fue capturado por la policía, fue sentenciado a cuatro años de prisión por fraude procesal y permanece en la penitenciaría del litoral. Johanna Ramos, 24 horas. Mira, avanzan estos casos, recuerdo cuando hace casi un año, todos los días había audiencias, todos los días, perdón, había allanamientos, día tras día, había detenciones, pero luego cuando uno se pone a mirar atrás y observa cuántas personas están detenidas, resulta que nadie, o solo una para ser preciso, en el caso del señor Daniel Salcedo. Y de a poco esas medidas que inicialmente parecían que iban a tocar, que parecían que por primera vez la justicia iba a tocar a los poderosos, de a poco fuimos observando cómo esas medidas se fueron cayendo, 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 hasta que finalmente llegamos y llegó el momento en observar la nulidad del proceso. Es decir, todo lo investigado por la fiscalía y todo lo que muchas personas aplaudían, finalmente no se dio. Mientras por otro lado observamos el hospital de Oro Maldonado Carbo y otros hospitales donde se investigó estos casos, siguen igual y las víctimas siguen siendo las mismas víctimas, los ciudadanos que no logran tener aún las medicinas. Es decir, en medio, nada. En algunos casos con pruebas contundentes, irrefutables, no se entiende cómo el trabajo de la fiscalía de pronto se echa al tacho frente al asombro de la opinión pública que pide justicia y que nosotros les pedimos que por favor no olviden, porque a veces se aprovechan mucho de eso, de que el tema ya está en un rincón oscuro de la historia y ya nadie lo toca, pero ocurrió, ocurrió en plena pandemia, cuando más se necesitaban recursos ocurrió y hay pocos sentenciados, pocos sancionados. Yo no sé si a los ciudadanos les sorprende esta actuación de la justicia, ¿no? Quizá lo que hacen es ratificar lo que ya pensaban, y no lo estoy diciendo yo, sino que hablo por las encuestas que existen donde hay una desconfianza importante de los ciudadanos hacia la justicia. Y lo que hacen estos casos, seguir observando que hay personas supuestamente vinculadas, con audios, con videos, dicho por la fiscalía, no por mí, sí deja un sinsabor y dices, bueno, al final del día teníamos razón, aquí no iba a pasar nada y no ha pasado absolutamente nada. Ocho de la mañana con 34 minutos. Sí, seguimos informando. La audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada en la venta irregular del medicamento Actembra para COVID-19 en contra de Noé Salcedo Bonilla y cuatro procesados más fue suspendida la noche de este martes. La fiscalía aseguró que el tribunal penal continuará receptando testimonios de los testigos este miércoles a partir de las 3 y 30 de la tarde. Ocho de la mañana con 34 minutos, amigos. Nos vamos a una pausa, pero al regresar nos acompañará, y ustedes ya la ven, la gerenta del hospital del IES de los Ceibos, con quien hablaremos sobre la atención de pacientes cero en el área de emergencia este martes. Es la única área que está así, realmente está completamente vacío, el hospital de pacientes de COVID-19. Vamos a estar hablando sobre eso y otros temas. Ya volvemos con más información. No se vayan. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Contarles que en los hospitales destinados a la atención de pacientes COVID de Guayaquil hay una insignificativa reducción en la demanda diaria de personas contagiadas según las autoridades de estas casas de salud. Así es, este martes hubo áreas de emergencia que permanecieron sin un solo paciente. Por más increíble que suene, esta es la situación actual. En el área de hospitalización del hospital IES Ceibos hay una disponibilidad del 60% de camas. El panorama es similar en el Teodoro Malonado Cargo, hospital también del IES en el sur de Guayaquil. Y bien, a esta hora de la mañana nos acompaña María José Augusto, gerenta general del hospital IES Ceibos, con quien hablaremos precisamente de la situación en esta casa de salud en particular. Doctora, bienvenida. Qué gusto. Muy buenos días, televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera comenzar con la fotografía que todos vimos a través de redes sociales, ¿no? Porque la verdad es que nos llamó muchísimo la atención esta foto y creo que le hace falta una explicación a la foto, porque podríamos pensar que no hay pacientes COVID en el hospital IES Ceibos, ¿no? Y ahí le pregunto, explíquenos, la fotografía que observamos y el ver a pacientes cero en el área de emergencia, ¿quiere decir que las otras áreas también están así? A ver, tenemos que tener claro que el hospital IES Ceibos es un hospital sentinela para el tratamiento de pacientes con sintomatología respiratoria o COVID-19 destinados a través de una resolución de consejo directivo. En las últimas cuatro semanas se ha experimentado un decrecimiento de la curva de contagios, lo cual se traduce en indicadores de los pacientes que ingresan a nuestras áreas de emergencia. En particular, a lo largo de la emergencia sanitaria, el día de ayer, durante las 24 horas del día, se presentaron cero casos que ingresen a nuestras áreas de emergencia. Caso contrario, en las áreas de hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos, continúa la dinámica de los pacientes que se encuentran albergados dentro de nuestra unidad. O sea, son pacientes que llegan en condición grave contagiados de COVID-19. La mayoría de casos, del 100% de casos que nos ingresan a las áreas de emergencia, un 60% de casos son de leves a moderados. Y un 40% son casos ya críticos que van a requerir una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Esa fue una foto entonces de la sala de emergencia donde ayer hubo cero pacientes, pero esa fue una foto del momento. Hoy la situación es distinta, doctora. Entiendo que hay dos pacientes en esa sala. Así es. La dinámica viral se va a presentar de manera distinta cada día. La ventaja fue el día de ayer de tener cero pacientes, pero al día de hoy igual se sigue manteniendo la curva decreciente de contagios y se muestra en el ingreso de dos pacientes. ¿Esto qué nos va a permitir? Brindar soporte a las demás unidades que pertenecen a la Red Pública Integral de Salud y adaptar nuestro hospital que en inicio fue considerado un hospital general. Es decir, nos va a permitir habilitar o operativizar más infraestructura y capacidad operativa para los pacientes de patologías generales, es decir, libres de COVID. Sí, doctora. Es que al final observar la fotografía podría hacernos pensar que el COVID ya no está aquí y podría dar un mensaje equivocado. ¿Cómo están las unidades de cuidados intensivos y las unidades de hospitalización? Que allí también podríamos nosotros medir qué está pasando. Así es. Es óptimo también certificar que en estas áreas también existe un decrecimiento considerable y se muestra en el alojamiento. Es decir, en las áreas de hospitalización, hoy en día tenemos un 60% de disponibilidad para poder alojar a pacientes de la Red Pública Integral en Salud. En la unidad de cuidados intensivos la dinámica es distinta, porque esta cama una vez ocupada no se va a liberar después de 10 o 14 días. Es decir, no va a estar disponible para ser albergada. Pero muestra una curva decreciente porque al día de hoy tenemos tres camas disponibles que nos permitirá recibir pacientes de nivel nacional si es que el caso lo amerite. En el caso de los cuidados intermedios la dinámica es la misma y otra pregunta adjunta a esa. ¿Los casos son locales? Porque hay quienes dicen, por ejemplo, es que ya estamos mejor, hay casos en los hospitales, pero son de otra provincia. ¿Es así? A ver, la sociedad debe de generar conciencia a través de promoción en salud que el virus ha llegado a quedarse con nosotros y como tal debemos de aprender a convivir con él y continuar con las medidas de bioseguridad porque es responsabilidad de todos. Es verdad que en las últimas semanas epidemiológicas se ha verificado un descenso dentro del número de contagios. Como estamos generando experiencia dentro del país y del mundo, hay que prepararnos porque en algún lapso de tiempo pudiese existir una meseta del número de contagios. Se traduce en nosotros como Hospital Sentinela en la baja de nuestros indicadores, pero igual continuamos con los protocolos y los planes estratégicos completamente estructurados que nos permitan tomar decisiones de manera oportuna. A nosotros como periodistas nos ponemos un poco escépticos, ¿no? Cuando nos dicen que el hospital está tan bien porque hacemos recorridos en otros hospitales y vemos que la ocupación es casi del 100%. Y no solo nos sorprendió, a nosotros nos sorprendió también al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, que estuvo allá y él dijo, hay que prestar mucha atención, ¿qué está pasando en el hospital de ISA? ¿Por qué? Cuando por otro lado hay hospitales que no tienen camas, el hospital no tiene una ocupación y el 50%. ¿Usted qué respondería? Como les indico, nosotros estamos manejados por una plataforma que es el Colderif, donde se encuentran enrutados todos los hospitales que pertenecen a la Red Pública Integral de Salud. Recordando que el ISA-BOS es un segundo nivel de complejidad, nosotros al momento tenemos capacidad para receptar pacientes que vengan de todo el país, siempre y cuando estén con condiciones de ser manejados dentro de un segundo nivel de complejidad, es decir, con patologías o comorbilidades preexistentes que vayan acorde a nuestra tipología de servicios. O sea, no han recibido esos pedidos, no han recibido esas derivaciones. Las recibimos a diario y los pacientes que puedan ser manejados acorde a nuestra tipología son receptados de manera inmediata. Pero esas áreas están habilitadas, o sea, y pueden recibir a los pacientes. Tenemos el 60% de disponibilidad en el área de hospitalización para poder recibir de nivel nacional de toda institución que pertenezca a la Red Pública Integral de Salud. En cuanto a la vacunación, ¿todo el personal médico del hospital ISA-BOS está vacunado a la fecha? Por ser considerado un hospital sentinela, se hizo el requerimiento al ente rector en salud, que es el Ministerio de Salud, el que regula el tema de vacunación, para que todo el personal al 100% pudiese acceder tanto en el usuario interno, es decir, los profesionales de salud, como en los usuarios externos, en este caso los servicios externalizados. ¿Hay un porcentaje entonces que todavía no está vacunado? Hay un porcentaje por criterios de exclusión, un 35% de nuestro personal por criterios de exclusión aún no acceden a la vacuna, pero se encuentran dentro de los programas de cumplimiento para que puedan acceder a esta vacuna. ¿Cuándo podríamos decir con fechas que es un hospital enteramente 100% vacunado en su personal médico? El 28 de junio reactivamos el cronograma de vacunación, esperaría que el margen del 35% pueda llegar a ser vacunado en los próximos dos meses. No la queremos dejar ir sin antes preguntarle, usted sabe, el tiempo corre en televisión. En abastecimiento de medicinas, ¿cómo se encuentran ustedes? Porque nosotros diariamente recibimos denuncias de personas que aseguran que los mandan a comprar cosas de la parte exterior del hospital. Actualmente tenemos un 89% de todo lo que es medicamentos e insumos para patologías de COVID-19 y un 92% de abastecimiento en todo lo que es medicamentos e insumos para patologías generales, es decir, libres de COVID-19. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Es la doctora María José Augusto, gerenta general del hospital del IES Ceibos, quien ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Interesante las precisiones que se hicieron, ¿no? El COVID está aquí, usted lo sabe, ya lo ha dicho la doctora, las unidades de cuidados intensivos aún tienen poco menos de 5 o 4 camas disponibles, así que tenemos que cuidarnos. Ese es el mensaje. Son las 8 de la mañana con 46 minutos, amigos. Nos vamos a una pausa, pero al volver, los ciudadanos están realmente preocupados por insignias de bandas delictivas en las paredes de Durán. Nuestra compañera Catalina García se encuentra en el lugar y nos tiene un avance. Catalina, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Carlos, Dayana, amigos televidentes, buenos días. Me encuentro aquí en el sector del bosque, en el cantón Durán. Y tal como mencionaban ustedes, compañeros, las agrupaciones delictivas se quieren tomar ciertos sectores para empezar a grafitear las paredes. Por ejemplo, en esta pared ya está el nombre de Ben 10. Y pese a que los moradores durante la noche estaban pintando, tratando de arreglar un poco la fachada y no hacer este sitio como el lugar para esta agrupación delictiva, nosotros esta mañana hemos llegado incluso con personal del municipio que nos aseguran van a pintar estas paredes y las que sea que estén grafiteadas por estas agrupaciones delictivas que quieren mantener en su sobra los habitantes de diferentes zonas del cantón Durán. Este cantón que viene siendo acechado por algunas agrupaciones que se quieren tomar el control, empezar a grafitear las paredes para hacer de estos territorios suyos por la pugna de territorios, por la pugna de territorios de drogas. ¿Cuánto puede informar? A esta hora nosotros tenemos toda la información que tenemos. Más adelante quédense con nosotros.